qué tal cómo están bienvenidos hoy es el especial dos años como youtuber gamer cómo explicaremos esto pues hace dos años justamente el 1 de marzo del 2017 como pone en la descripción de todos mis vídeos decidí tomar la andadura de emitir cada día en directo en este canal este canal lo creé en el 2015 para subir vídeos de mi gato mimo que por cierto está por ahí detrás de mis coches subarus de algún juego alguna cosa de vez en cuando con mis amigos como mucha gente que tiene un canal de youtube en el cual se suscriben como vosotros que estés suscritos a este canal la gran mayoría de los que estéis viendo este vídeo supongo y obviamente pues yo tenía un canal también con el cual no sigo teniendo para también suscribirme e ir a ver a otros youtubers obviamente y decidí pues crearme cambiarme perdón a ser ya un youtube en un streamer diario subir también algún contenido cuando pudiera y el motivo que ya explicado muchas veces y en otros especiales el motivo principal fue ayudar a mi amigo también que no subía ni queriendo que tenía una serie de problemas con otros youtubers dejémoslo ahí y estaba pues muy solo le veía muy solo en esto le ayude todo lo que pude en el tema con su ordenador con su stream con subirle incluso yo con su clave en su canal los directos para él jugaba pero claro yo era el que transmitía cualquier cosa para ayudarle y al final dije bueno pues voy a empezar a transmitir yo y vamos a ver cómo funciona esto de youtube en el mundo gaming siendo gaming de toda la vida gamer de toda la vida entiende claro yo llevo cuando toda mi vida empecé desde 1900 empecé en ordenador desde 1992 que me compré mi primer ordenador pc computadora como quieran decirle vale anteriormente con consolas la nintendo que la tengo de recuerdo y para atrás pues imagínense dónde me puedo ir aquellas maquinitas creamos así a las maquinitas que estaban en los centros recreativos y de estos de salones donde habían máquinas tú ponías una moneda y a jugar no bien o sea toda mi vida jugando en equipos electrónicos y mente en pc pues son muchos años chicos muchos años qué es lo que ha pasado aquí ha pasado que prácticamente somos ya los 8.000 suscriptores y yo no me esperaba algo así hay gente que crece mucho más o sea en dos años y que van en un mes puede ser mucho más que de 8.000 y de hasta botón de plata y de oro los hay hay cosas así en youtube pero en este mundillo yo lo que me he quedado en estos dos años que cumplimos hoy chicos es de que el esfuerzo tiene que ser más que un trabajo ya no digo un trabajo más que un trabajo porque un trabajo normalmente desconectas cuando acabas el trabajo aquí no desconectas pero sobre todo sobre todo saben por qué al menos yo no desconecto porque os tengo ahí a toda la familia 24 horas hemos creado una comunidad que es muy grande dentro de lo pequeño que pueda ser el volumen del canal pero ahí estáis mil y pico en el disco de los cuales activos hay unos cuantos centenares centenares cada día y que somos la envidia y al mismo tiempo la envidia de buen rollo de buena de esto la envidia sana que se dice la envidia sana los que nos quieran está claro que somos la envidia sana y al mismo tiempo un ejemplo creo yo para muchos otros canales que en esa comunidad la tienen un poco pues simplemente son suscriptores yo no lo veo así sois mis amigos sois con los que disfruto todos los días durante estos dos años con los que juego disfruto por lo tanto y estoy deseoso de que llegue el momento mi tiempo libre entre comillas ya saben porque cuida mi papá de poder disfrutar con vosotros con este equipo con lo que yo tenga y transmitir en el canal divirtiéndonos y al mismo tiempo siendo una familia es la palabra es que eso es una familia somos una familia somos los subalistas pero me estoy mirando aquí qué tal chicos os voy a mostrar algo nos voy a mostrar un poquito la evolución del canal un poquito solo nada cinco o seis vídeos un pequeño trozo de ellos aquí mismo ahora mismo por eso también del fondo está viendo simplemente el fondo del del obs tiene nada más vale pero quiero mostraros esto si me permiten si quiero mostraros esto de aquí déjeme que reduzca un poquito la imagen de la cámara por favor si es posible para que puedan ver para que puedan ver me reduzca así como estuviéramos en un directo y quiero que vean esto de aquí supongo que va a quedar bien bien quiero que vean lo que lo que estamos ahora 7901 suscriptores en estos momentos en este canal en nuestro canal subalista con todo el cariño del mundo algo que de verdad que yo no me lo creía o sea perdón no me lo esperaba o no lo pensaba yo pensaba ayudar a este amigo también y que él pues también relanzarse y yo pues bueno no sé lo que haría no lo sé la verdad es que luego resultó que él tuvo más problemas lo dejó ya no transmite nada y al final aquí estoy como como voy a irme como iba a decir bueno ya probé esto funciona así los cursos de youtube son tal esto hay que hacerlo así y tienen que luchar todos los días tienes que hacer esto también tienes que hacer lo otro no no y yo me voy como me voy a ir pero si os tengo a todos vosotros ahí que eso es lo más bonito que tengo todos los días del primero al último me acuerdo de todos incluso de los que ya no están con nosotros y no en el sentido físico sino en el sentido espiritual dejaron a esta familia por diversos motivos son muy pocos la verdad son muy pocos obviamente de 8000 suscriptores prácticamente que somos y cuidado 1500 en el segundo canal que está en la descripción de todos los últimos vídeos de hace muchos meses para esta parte hay unos poquitos que obviamente ya no están para ellos también les mando un gran recuerdo incluso dentro de todo lo malo que algunos han llegado a hacer que es terrible y desde aquí les animo a que cambien que piensen que todos somos personas que todos tenemos unos gustos unas tendencias y no por ello o por cualquier tontería que pueda haber incluso una discusión porque no coincidas en los términos o no coincidas al igual en los gustos de algo concreto llegar a hacer semejantes barbaridades así lo considero como han hecho a ellos les animo a que se corrijan porque son personas y creo que algún día se darán cuenta de ello pero dejando esa parte que tenía que mencionar los tenía que mencionar creo que a todo el mundo igual que a damien obviamente que fue el motivo de convertirme en youtuber también a mi novia maría todo el apoyo a todos mis amigos como pueden ser chip y demás aunque no les vea mucho obviamente todo ese entorno que está ahí es muy importante pero y quién se imaginaba que iba a estar aquí todos los días jugando juntos a mí me lo cuentan y no me lo creo y miren que he creado cosas en mi vida he creado comunidades en mi vida grandes pero no así no en este medio así no en los subarus un subaru empresa club de españa lo monte el 2003 creo 2004 ya 2004 cuando estuve perteneciendo a la empresa club de españa desde el 2002 hasta el 2004 y tuve que tomar las riendas de un nuevo organización de subarus y vamos a ser bastante grandes con mucha ilusión ahí está mi coche como pueden ver aquí uno de ellos el morro de uno de ellos lo pueden ver en mi vídeo de 100 suscriptores que ahora les mostraré y el azul que es el escudo que ven aquí aquí dentro de un coche azul es mi otro subaru es el de ahí viene mi nombre pero sobre todo lo que quería decir y es que me estoy enrollando esto parece un discurso es que lo es un discurso lo sé es que chicos son dos años es que es muy bonito llegaron aquí muchísimas personas en su momento que muchos como así es youtube y como lo es todas las redes sociales van dejando de verte tan seguido y vienen esporádicamente dejan el saludo algunos no vienen en meses incluso un año pero van viniendo siguen suscritos y están ahí porque algo que caracteriza este canal y que siempre he querido plasmar y además lo digo en mi especial de 100 suscriptores también fíjense 100 suscriptores de su momento yo no quería un canal dije si tengo que crecer que tenga por ejemplo 100.000 suscriptores y que haga un vídeo y tenga mil 5.000 vistas me parece muy poco obviamente te das cuenta luego de que conteniendo casi 8.000 podemos tener ahora que va un poquito mejor aunque ahora va un poquito peor pero bueno entienden estos atisbos que hay de youtube al igual 2.000 vistas de 8.000 bueno 2.000 vistas de 8.000 es como decir tengo 100.000 y tengo 25.000 vistas eso ya empieza a ser un poco más razonable entienden la lógica porque tienes hay muchas personas que te están siguiendo lo malo es cuando ves que no eso no es así hay que cultivarlo y saben cómo se cultiva así todos los días juntos hay que esmerarse esto es así vaya rollo que estoy pegando la cuestión es que no quiero mostrarles aparte de la portada con todas las cosas que hacemos todos los días quiero mostrarles por ejemplo el primer vídeo del canal con 5.745 vistas hay canales que por pequeños que sean puede tener un vídeo enseguida 100.000 canal de tendencias de ya lo saben es lo de menos pero es que fíjense que eres es mi gato mimo si es que es mi gato mimo el número 1 con 5.745 vistas hay que superarle chicos hay que hacer ese directo que seamos 5.000 vistas ya contadas con youtube no quedemos 6.000 y pico y luego youtube terrestre y queden 4.000 y pico como así sucedió recientemente se acuerdan aquí tenemos amigo con su chupete el vídeo número 1 del canal que les parece vamos al siguiente especial sin suscriptores aquí me tienen conduciendo uno debe suvaros por aquí lo van a poder ver aquí lo tienen a mi coche no tengo ningún problema mostrarlo lo pueden ver vayan a mi canal y busquen especial 100 suscriptores busquen 100 suscriptores y les va a salir este es el clásico pero si quieren ver el principal digamos el de el estandarte del canal del de los subaristas de los baristas de tierra es este de aquí mírenlo aquí lo tienen y subar un negro espérense que está muy negro esto y si que os quiero mostrar está aquí en la funda bueno en fin este es mi especial con todo el cariño lo hice dije tras dos meses y nueve días he podido preparar este vídeo que os prometí cuando llega a los 100 sus y eso fue hace ya dos meses y algo agradeceros a todos vosotros que esto sea posible y seguimos creciendo en el canal desde hace pocos días más y más más y más que eran 100 102 103 tres días sin hacer ninguno esto es así hay que tener paciencia y hay que tener tesón y la verdad es que cuando luego te das cuenta de que no son solamente suscriptores ahora que somos una familia pues adelante y con todas y así es lo que plasmo todos los días gracias a vosotros lo más bonito que tengo especial de cuánto 500 suscriptores este fue nada 26 de mayo del 2017 y este de 100 fue 9 de mayo del 9 de mayo que me costó hacer 100 suscriptores siento de algo éramos ya en ese momento pam 500 suscriptores aquí chicos conocimos más youtubers me acuerdo que por ejemplo joani nos presentó a nuestro amigo corbus corbus también vino me apoyó muchísimo en su momento y obviamente ahí está en la colaboración y el apoyo mutuo una buena amistad ya lo saben claro que sí ahí está el papu alex el tío subaru o como quieran llamar pero hoy ahí está corbus también claro que si iba a estar como siempre digo en mi descripción ahí va a estar porque la verdad es que este hombre dio este impulso no sólo a mí a muchos otros canales lo ha hecho que nadie se olvide de eso porque hay otros canales que también le deberían de agradecer con su presencia más a menudo esto lo dejo ahí lo quería decir pero si hay una cosa muy importante aquí éramos 500 suscriptores fíjense 437 vistas en una hora y 11 no está nada mal teniendo en cuenta que era un vídeo simplemente presentando y aquí hablando con la gente estoy más joven esto no puede ser chicos esto no puede ser mira fíjate si es que todo el mundo que hay aquí que está hablando todo el mundo está aquí vamos a ver que hacíamos en esta hora y 11 hablar y hablar con la gente tenía pelo un poco más negro era la cámara ya saben pero fíjense este aquí especial mil suscriptores buena rapada de pelo que tenía así me lo voy a cortar mañana estar aquí celebrando es especial mis suscriptores el 16 de junio o sea en un mes y una semana hicimos de 100 a 1000 fue así era lo que en realidad debería de haber seguido siendo pero youtube en esos momentos empezó a hacer los cambios y sector dio un poquito todo pero el tesón y vosotros sobre todo cuando todos los días es lo que va a mantener aquí vaya ríos estoy pegando quiero que lo veáis quiero disfrutarlo son dos años chicos vamos a celebrarlo en este directo que estamos ahora mostrando este vídeo con nuestro especial obviamente juego especial que es el ford y lo vamos a celebrar 20 con él durante muchas horas que sean espero aguantar vale ya saben que estoy con un poco de anginas desde ayer este vídeo suelto este trocito de vídeo lo resubiré mañana vale para que quede ahí como vídeo de subida déjenme mostrarles esto de aquí aquí tenemos el especial 2000 suscriptores 14 de julio también hicimos mil más en 28 días o sea la cosa de días oye pues no está mal no vas creciendo tenemos 2000 suscriptores ya y yo entonces chicos de canal tenía por esas fechas pues a 1 de abril mayo junio julio cuatro meses y medio no llega cuatro meses y dos semanas si quieren cuatro meses y medio ya éramos 2000 suscriptores y íbamos tirando íbamos jugando si íbamos creciendo aquí os muestro otro bueno aquí estoy en movimiento pero se ve muy bajito bueno tengo bajito aquí todas las campañas del ford 1 y 2 sí eso es fácil hacerlo masacre día que tenga una buena partida muchas gracias masacre y ramiro paulón que el micrófono este ya se me ha roto aquí vamos a estar no paraba el chat era una auténtica locura por dios dice por aquí el mir hasta donde habéis escrito por dios digo intentar para la misma camiseta para arriba eh y ahora seguimos francisco javier que se ríe david villarreal como estas saluditos ahora empezamos alex una irán salud era la leche chicos esto miren un tan tan challenge especialidades de la casa tan challenge mira aquí un suscriptor de todo en aquella época como llegaban eh pam 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 que tenemos aquí chicos este es el especial 3000 suscriptores 8 de septiembre ya costó un poco más costó pues un mes y medio más o menos un mes y tres semanas casi sí un mes y tres semanas hacer mil más ya empezaba la cosa a torcerse un poco pero con youtube esto fue generalizado excepto los grandes que ya crecían solos pero aquí estamos especial tres mil suscriptores que os parece que bonitos que bonito recuerdo aquí a ver a ver si puedo ver algún poco de juego tenía que un marco aquí será la gente que estaban hablando se dan cuenta que detalles y qué cosas y gente que ya no está con nosotros y están ahí jugando a ellos les deseo lo mejor siempre y cuando de verdad algunos de ellos se corrijan se corrijan deberían de hacerlo es mi recomendación vosotros os acordáis del el el rtt este no el rtt no no el jiji 2 es el jiji 2 aquel de de los tanks que eran hunters os acordáis si aquello que bueno tío que diversión a ver si lo jugamos hace tiempo que no lo jugamos luego tenemos que jugar este mapa y aquí pues tampoco tengo mucho más aquí era el especial 4000 suscriptores esto fue el 29 de diciembre fíjense fíjense por favor de 3000 suscriptores el 8 de septiembre ya que nos costó tres meses y medio llegar a hacer mil más y si se fijan de los 4000 a los 8000 que estamos a punto de hacer ha sido un año y dos meses a fecha de hoy lo que estamos tardando en llegar teniendo en cuenta que este canal y eso es lo quiero comentar este canal chicos déjenme poner un poquito más grande este canal déjeme mostrarlo así está mejor más bonito este canal sufrió durante el mes de mediados de junio a mediados de septiembre tres meses en los cuales no estuvimos emitiendo en directo y subía cada día un vídeo diciendo pues bueno que vamos a jugar en el otro canal el canal secundario que tengo de ciencia y tecnología etcétera el motivo fue que estuve transmitiendo el día que jugaba en españa y portugal del mundial la presentación de los vestuarios cuando llegan al campo y cantan los himnos antes de que hubiera la pelota en juego y de golpes se paró el directo y recibí de que había recibido un derecho de autor de la fifa dijo no lo quitamos y tal que va que va tres meses pedí asistencia a youtube les dije oiga yo mira digo tener un strike por esto no tenía strike las fotos están las vieron la gran mayoría de ustedes que estaban ahí y eso fue un mal trago pero os digo algo y lo dije en mi canal secundario y aquí también nos vino de perlas así que gracias a la fifa de verdad que sí muchas gracias a la fifa gracias también a youtube por no contestarme en un momento dado y decirme oye pues tienes porque no me contestaron los correos en sus motivos tendrán yo era muy educado diciendo por favor si no tengo strike porque no puedo emitir no vale hay un copyright de unos himnos de 4 minutos y 20 segundos en un canal que yo no transmito fútbol ni películas en el juego con mis suscriptores se decía digo compruebenlo por favor esto no no me contestaron pero luego me alegre me alegre de partir con el canal secundario en el cual tenía 60 suscriptores en ese momento y llegar bueno somos 1500 ya mírenlo 1500 a esos tres meses directos todos los días allí me alegre mucho porque me di cuenta de lo que es el tesón y el trabajar y estar jugando con todos vosotros y el hecho de que estuvieres vosotros ahí no tirar la toalla como hacen muchos dicen pues no yo aquí ya lo dejo todo yo ya no me quedo otro canal pero si no me viene nadie no no otra vez para arriba y otra vez y todos los días y todos los días gracias subaristas qué bonitos sois todos y cuántos quiero supongo que bueno supongo he visto muchos especiales de mucha gente muchos youtubers hablando a sus suscriptores y diciéndoles muchas cosas pero es que aquí yo sé que es diferente yo lo sé yo lo sé porque lo siento lo veo no es que sea mejor que los demás para nada por favor pero es que aquí chicos aquí y no conozco ningún canal ni uno solo que jueguen todos los días tantísima gente y que tengan un disco con el que tenemos nosotros que compartan tanto como familia que de verdad se preocupen cuando uno está mal o bien pues todo lo que tenga que ser como somos nosotros los subaristas también diré algo es de buen nacido ser agradecido obviamente yo intento apoyar a corpus pero también apoyo a otros canales ya lo saben los canales que obviamente considero que quiero y quiero apoyar considero y quiero apoyar gente no voy a pegar a todo el mundo eso es una utopía no se puede hacer no soy nadie chicos no soy nadie como persona yo quien soy tan importante soy no la importancia me lo dan pues los que me quieren y los que no me quieren también pero a su manera yo no me la doy yo la única importancia que me doy es de que tengo que estar aquí así lo siento yo tengo que estar aquí todos los días aunque a veces estemos pocos suscriptores o sea pocos espectadores youtube no haya compartido lo que tenga que ser yo sé que tengo que estar aquí solamente porque uno de vosotros me esté esperando y estando enfermo he estado muchas veces aquí en dos años he fallado 5 o 6 días no más en dos años he estado aquí todos los días y los vídeos que podía hacer todos y más que sólo puede hacer uno que mi papá está muy mayor pues sí estoy pasándolo un poquito difícil para poder hacer más cosas aparte de la fordez pero es que aquí estoy porque estáis vosotros y yo creo que no podría soportarlo si no estuvierais se dio una pena mayúscula no son los números que es bonito bonito que crezca el canal porque si no preocupa es que no sois números sois personas esa es la diferencia no me enrollo más vamos a disfrutar jugando como veréis los que vean esto resubido pues que vayan a ver el vídeo de que estamos jugando obviamente y ya llevo mucho rato de hecho llevo grabando esto 20 minutos lo dejo aquí y nos vemos ahora jugando gracias dos años nos queda a todos si me dejo a alguien por mencionar está ahí y lo sabe todos salud y suerte y seguimos que este es el siguiente chao no seguimos